¡Chagoyen! Pedro Munar, 9 victorias en la liga para Iberostar Tenerife, 5 de las conseguidas en esta cancha, 9 también para Río Naturo Bambús, un asú a domicilio, saltan por esa bola, Clíbar es Sigma, tocó Sigma, está marechando ya, Iberostar Tenerife, primera posesión para el conjunto de Alejandro Martínez, con Uriz, bola para Sigma, tratando de ser agresivo Maxi Clíbar, recibe Ricciotti. Ahí están, abrindo campo. Ricciotti emparellado con Pumperla, primero lanzamento de Ricciotti, que dará no cambio, y aproveitó uno Ricciotti. Es lo que van a hacer, seguro, seguro que tienen falado que Obradoiro vaya a cambiar en bloqueos, entonces tratar de aproveitar esos cambios. Movendo Cárdenas, bola de Cárdenas para Wachinski, na súa defensa está Ricciotti, bola de Wachinski, xogando para Pumperla, mete dentro, agarrou Sigma, primera falta personal de Sigma. Porque entenden, sí, porque entenden, é interesante o ataque de Río Natura a Mombús, entenden que Sigma é un xogador máis pequeno que Clíbar, e buscan a Clíbar no poste baixo contra él, e 4 xogadores, o resto de xogadores abertos. Están tratando ahí de cargar xogo sobre a defensa interior de Luz Sigma, sabedor de importancia que ten Sigma en este equipo. Balón para Cárdenas, Clíbar, lanzamento, vale 3, a bola que non entra, no rebote, picha Lampropoulos. Lampropoulos para Ricciotti. Naída no partido nos ar, gañou por dazo a 8, Iberostar, Tenerife. Sigma buscaba Lampropoulos, furtou Pumperla. A idea era boa, o pase foi malo, muy abaixo. Balón de Pavel, balón de Pavel complicado para Clíbar. A idea era boa, tratar de xogar interior con Clíbar, pero o pase foi malo. De momento, as ideas... Bueno, pero esto está a empezar ahí. Non esperaba Clíbar, estaba mirando xa para o outro lado, entendendo que ir o xogo pol outro lado, e non puido enganchar esa bola. Balón de Beirán, o lanzamento de Luz Sigma, vale 3, a tripla castra de Sigma. Fins a 0, Tenerife. Fui cara dentro, xogador exterior do Tenerife. Isto aguantaros uns contra uns importantes, sobre todo en transición, porque van a buscar moito. Cárdenas, tenta sair Wachinski, bola para Pumperla, o movimento de Frank Cárdenas, xogando co bloqueo de Triguero, Pumperla. Quedan 6 de posesión, Wachinski, Wachinski, o lanzamento de Wachinski, canastra de Wachinski. Importante conseguir canastra despues de posesións longas, porque eso non lle gusta a Tenerife. Estar moitos segundos defendendo non lle gusta. Mira Richotti, rompe a Wachinski, balón para Lampropoulos, lanzamento de Lampropoulos, defensa de Clíbar. Duas boas defensas de Clíbar. Uris, vai atacar Uris, busca por arriba, Sigma, canastra de Luz Sigma, asistencia Ricardo Uris. 5 puntos para Sigma. Xogo moi imaginativo tamén o de Iberostar Canarias, a veces, Iberostar Tenerife, perdón. A veces, pues da gusto verlo, en que se xe o equipo rival, ¿no? Movendo Pumperla, bola para Wachinski, o lanzamento de 3, canastra de Wachinski, está podendo con Richotti. 5 puntos de Wachinski. Sigma, saca Sigma, bola para Uris. O bloqueo de Lampropoulos. Aí está Uris, pide no centro Lampropoulos, recibe Sigma, o lanzamento de Sigma. Agora non, nos salto bola para Beirán. Saca para Sigma. E que ha xudou moi ben Clíbar dentro, e recuperou bastante ben, non lleve o tiro fácil. A penetración de Richotti, extende. E acaba anotando Lampropoulos, no palmeou. Richotti é casi imparable no encontro. Bueno, si é en carreira, é un jogador extraordinario. Sae, muy ben por os dos lados. Mola de Wachinski de novo para Cárdenas. Aí está Cárdenas. Cárdenas, a piques de Comela, rescata Triguero. Triguero para Wachinski. Aí está Wachinski, ataca. Wachinski para Clíbar. Acabou metendo a Mann Richotti. Non vemos tempo de posición, pero deve quedar 5 segundos. Bueno, dá tempo, eh. 5 segundos para Río Natura Mombús. Del momento, gañando por 4 puntos Iberostar Tenerife. Aí está de novo Wachinski, trataba de meter para Clíbar. Mete a última Mann Richotti. O lanzamento de Wachinski. A bola que non entra. Rebotea Urizz para Iberostar Tenerife. Urizz raspou Clíbar. Moverá de banda ao Conxunto Canario. A transición defensiva é a primeira premisa defensiva, no? Que Tenerife non corra e non consiga canastas bandexas, no? En contraataque, un tiro aos doados. Ese é o primeiro traballo. Urizz marchou atrás Cárdenas. O lanzamento non entra. Non rebote Cárdenas. Tocoulle a Urizz. E hai falta persoal do base de Iberostar Tenerife. Un Iberostar Tenerife, por certo, que parece que vai perder a Sairelis. Vai se marchar a Olympiacos. En principio cedido. E anda aí tratando de ultimar a fichase de Xavi Rey. Estivo mancado. Estivo mancado, pero se estaba bastante recuperado, parece. É máis, bueno, un xugador importante. Homem, notará a lesión, pero é un xugador importante. En principio parece que Maña o van a facer oficial. Púmprala. Outra vez tratando de xugar, perdón, a Longo. E buscaban a... A Cliva dentro. Triguero que nada. Balón para Púmprala. Púmprala. Wachinski. Agora sí anticipa a Sigma. A facer un bom traballo, Sigma, porque o río de Otro Bungus normalmente trata cada dos ou tres ataques de buscar un balón interior atacandolle a Sigma. Estaba dicindo aí a Moncho que meterá máis o corpo a Cliva. Un xugador moi forte, moi rápido. Sigma anticipa moi ben. Bola para Cliva. Atacando a Sigma. Paso atrás de Cliva. Lanzamiento non entra. Toca Triguero. Capaba a posesión. Ricciotti na contra. Ahí se están a correr tres contra dos. Ricciotti, Beirán, fácil. Ganasta de Beirán. Esto tienen que conseguir paralo porque aquí es donde Iberostar-Tenerife es un equipo perigrosísimo. Once, cinco, seis arriba, Iberostar-Tenerife. Movendo Cárdenas. Triguero. De novo Frank Cárdenas. Ofrece bloqueo directo. Triguero. Lanzamiento de Cárdenas. A bola que non entra, non rebote Lampropoulos. Un amagua, pero estaba ben tirado. Pasou o bloqueo por detrás. Bueno, había unha ventaja clara. A mesma que tenga agora Beirán no poste baixo, por eso foi a xuda de... Saca para Sigma. Sigma tocou Wachinski. Serán catorce de posesión para Tererife. Foi moi ben a xuda Pumprala. E despois subo boa rotación defensiva. Partido, señor. De momento, once, cinco. Xogando Sigma. Entrou en pista Chagoyin. Sí. E aí, esos aplausos que escuitamos de fondo. Lampropoulos. A xugar contra Sigma. Sí, contra Triguero. Aí está Lampropoulos. Lampropoulos levanta Triguero. Sigma. Toa defensa de Triguero. Saca para Uris. Lanzamento de Uris. Canastra. Bueno, las canastras. Cuarto rebote ofensivo de Tenerife en 4 minutos. As triplas despois de rebote ofensivo, sempre o porcentaje de acerto é altísimo. Sacan o balón porque a defensa non está colocada. Agora tirou bastante eso. Bueno, de momento, primeira ventaja importante de Tenerife. 19 puntos. Wachinski. Wachinski jogando con Pumbrola. Tratando de ser agresivo Pavel. Chagoyin. Fronte a Sigma. Aí está Chagoyin facendo sitio. Que bonita. Canasta bonita de Chagoyin con a esquerda. É muy listo, eh. Vendo que estaba defendido por Sigma. Buscou gañar metros, aproximarse o aro e o conseguiu. Ricardo Aurez. Bola para Beirán. Falta personal de Wachinski. Haberá tiros para Beirán. 14-7. De momento atacando con certa comodidade. Iberostar Tenerife a defensa de Río Natura Mombos. Ésta o pase. Perdeu de visto a balón. E aproveitou non moi ben Wuriz. O segundo equipo o que máis rebotes ofensivos de Colle en a Liga. E a Río Natura Mombos. O primero, xa o dicíamos antes, é Fiat Juventud. A Río Natura Mombos conseguen roubarlle 9,55 por encontro. E logo Wuriz que eleva unha media de 4 asistencias por partido. Então é un jogador moi creativo. Movendo Cárdenas. Agora cambio de base. Entra Rodrigo San Miguel. Sí, jogando con San Miguel. Vemos tamén xa en pista a Sairelis. O número 10. Probablemente último partido con Iberostar Tenerife. A lo menos esta temporada. Cárdenas mete para Wachinski. Acabou anticipando Richotti. A idea era boa. O pase foi un pouco blando. Un pouco máis forte ese pase. Balón de San Miguel para Sairelis. Move para Lampropoulos. Beirán. Aclarado fronta Púmprala. Beirán. Acábase complicando. Ahí Zapatilla. Balón para Iberostar Tenerife. Poco espeso ataque de Río Natura Mombos. De momento. No consigue atopar situaciones boas en ataque. Eviamos o punteriolo de novo de Triguero. Moverá de banda Richotti. Bola para Beirán. San Miguel. Queda un cambio con Triguero. Busca dentro Lampropoulos. O lanzamento de Sairelis. Non entra. Rebotea Pabel. Balón de Púmprala. Falta de Richotti. Boa falta. Tercera falta en este cuarto de Iberostar Tenerife. Parando contraataque. Chama Rafa Luz Moncho. Vai haber cambio na dirección dun momento a outro. Si, porque de momento non está a conseguir darle fluidez ao jogo Cárdenas. Estás en ritmo. Estás en ritmo, si. Dezaseis sete. Mais nove para Iberostar Tenerife. E aí veamos a Alejandro Martínez. Já comentamos en unha ocasión que comezou como delegado. Foi pouco a pouco medrando. E aí o ven. Llevo o equipo de Alec Prata até ACB. Eleva muitas temporadas. Balón de Triguero. Un tipo tranquilo. Sí, Alejandro Martínez. Mete dentro para Chagoyen. Chagoyen contra Sairelis. Acaba tocando Lampropoulos. Triguero canastra. Con autoridade Juanjo Triguero. Sí, sí. Aí pode ter ventaja, eh. Juanjo Triguero sobre Lampropoulos. Lampropoulos é un xogador de 2'06. Non é un xogador xogador un pouco máis pequeno que a él. Pode tratar de conquerir xogar un contra un aí abaixo. O lanzamento de Richotti cómodo non entra. Rebotea Rafa Luz. Anistra Rafa tratando de acelerar. Lleva con Wachinski. O reverso. Reverso. Que bonita. Que bonita tío de fundamentos esa canastra de Wachinski. Además es importante empezar a notar, ¿no? Ahora 4 puntos en menos de 24 segundos. Esto es importante. Parcial de 4-0 desde la entrada en pista de Rafa Luz. Balón de Sairelis para San Miguel. Móvese por fora Beirán. Perseguido por Púmperala. Ahí está Beirán atacando a Púmperala. Beirán a man de Púmperala. Bueno, canasta de mérito, eh. Sí, señor. Canastón de Beirán. Canastón. Que ten de momento problemas en Río Natura Monbus. No Santiago Martín de Tenerife. Unha cancha, por certo, na que nunca gañou. Esas mensajes que nos mandan os nosos afeccionados, os nosos seguidores a través de Twitter. Comentábanos Obrapedia que nas súas 25 visitas a Canarias, Río Natura Monbus gañou en 5. Todos sabemos das dificultades que ten as viaxes a Canarias. O propio Bias, comentaba Moncho unha vez, creo, a diferencia de presión que hai, nas sillas, que chega a salir, todo mundo está medio de playa. Sí. Bueno, despoiso ven que xoan os equipos canales nas súas pistas, a presión ambiental, hai moitos fatores. Balón en xogo, menos de 2.40. Preparado Corbacho para entrar en pista. Veremos como anda. Atacando Púmperla, levanta bola, non entra, non rebote Pavel. Quedan 4 de posesión, 3 que non tocou. Sí. A ver, Rafa, o lanzamento de Rafa Luz, a bola que non entra. Non rebote Lampropoulos. Están agora a xugar con Lampropoulos e Sairelis xuntos. Dos xugadores, vamos a ver, sí. Probablemente buscan abrir a... Bueno, que les gusta moito a eles, ¿no? Abrir a pista. Ahí están 4 xugadores abertos. San Miguel para Lampropoulos. Lampropoulos. Venga a xugar de Triguero. Muy bien a xugar de Triguero, porque quedar a Lampropoulos no cambio con Rafa Luz, pero muy bien a rotación, ¿no? Triguero dentro, para eliminar esa desventaja. Primera falta personal de Triguero, segunda de Río Natura Bambús, neste primeiro cuarto. Todo isto acontece a 2 minutos 11 segundos, para que esgote o primero parcial, ganhando por sete Ibero Star Tenerife. Chegou San Miguel para Sairelis. Ahí está Sairelis, de nuevo con San Miguel, toca a Púmprala. Y otra vez. Con precio, bloqueo a Lampropoulos. En cambio, quedo con Chagoyen. Volve a quedar ahora la... San Miguel, mira que lanzamento complicado de Saúl Blanco. Pechou, ven, rebote, Triguero. Sí. Rafa Luz. Ahí está Rafa. Bola para Corbacho. Corbacho. Corbacho para Chagoyen. Chagoyen que penetra, y ahí falta personal. Que venga a tregua, ahí, a atención da defensa a Corbacho. Sí, sí. E tirou proveito Chagoyen, que se vai a línea de personal. Porque Corbacho, inda que non este ben, é unha amenaza importante, non? Entón, ten que ter un xugador ou dos. Pendentes dele, axuda moito o resto de xugadores. Xogan con máis espazos. Aí vemos a Sairelis, o xogador que xes comentábamos. Que pode marchar nas vindeiras horas, ou que vai marchar nas vindeiras horas a Olimpiakos. Non se acabou de integrar. Non. Non no aspecto personal, nin tampouco non profesional. Non en minutos, non, sí, non. Sigue un tipo que... Xogou unha media de nove minutos. Nove minutos por partido. 3,6 puntos de media. Non está moi integrado. O que nos comentan é que é un xogador especial en todos os sentidos. Xogando Iberostar, Tenerife. Precisamente por mediación de Sairelis. Saúl Blanco, Nasúa, Marcasi e Corbacho. Richotti. Richotti atacando a Chagoyen. Aí está Richotti. Deixa para Lampropoulos. Carga o corpo de Triguero. Canastra de Lampropoulos. Está de mérito. Usou moi ben o corpo e despois cambiou de máis, non? Cambou, tirou ca máis esquerda. Iba cara dereita e tirou ca máis esquerda. Balón de Llanopoulos. Llanopoulos. Falta personal de Rodrigo Sanmiguel. Está en bonus Iberostar, Tenerife. Estaba a ser ben defendido por Richotti. Rodrigo Sanmiguel fixe unha falta absolutamente innecesaria. Estaba ben dos emparellamentos defensivos. Prefire emparellar a Corbacho con outro xogador que non se xa Richotti. A vida conta dos problemas que ten sempre Corbacho. Na marcase de xogadores exteriores que... Que son rápidos. Que botan o balón a Chan e atacan muitísimo. Un contra un. Tiros libres para Llanopoulos. Opción de deixar a Río Natura Bambusa cinco puntos. Falla o primeiro. Segundo tiro libre para Llanopoulos. Un minuto oito segundos. Falla tamén o segundo Llanopoulos. O rebote foi para Iberostar, Tenerife, para Beirán. Xogando agora con Libai Rost, con Beirán. Sí, Libai Rost é que pode xogar no posto de tres ou no posto de catro. E con Sairelis. Así como están suplindo a baixa de Securitz durante moitos minutos con Beirán e con Libai Rost xogando de catro. Rodrigo San Miguel. O cual abrirá moito o campo. Libai Rost cando xoga de tres busca súas ventaxas no poste baixo. Cando xoga de catro buscará seguramente abrir o campo xogar aberto contra Chagoyen. Aí o vemos. Muy aberto nunha esquina. Houbo falta personal precisamente de Chagoyen primeira. Moverá Beirán para Iberostar, Tenerife. Con San Miguel. Escapousella bola. Veremos a ver se a rescata Río Natura, Mambús. Non é para San Miguel. Sairelis. Sairelis. Canastra de Sairelis. Pois que mágoa, non? Porque xa estaba recuperado o balón, casi. Dun problema acabou sacando unha canastra Iberostar, Tenerife. Sí. 22-13. De novo, eses nove puntos. Máxima diferenza do partido para o conxunto local. Corbacho. Ráfaluz. De novo, Corbacho. Chagoyen. Chagoyen para Corbacho. Llano Paulos. Mete dentro Triguero. Aí está Triguero. Triguero contra Sairelis. Triguero, canasta. Aí sí. Pedía falta máis Triguero. Esa é unha das situacións que pode ter moitas ventaxias. Río Natura, Mambús. Con Triguero contra o seu par. Está ben buscalo. Ademais, unha posesión longa. Un bo ataque agora mesmo de este último de Río Natura, Mambús. Está reclamando adicional Juanjo Triguero, Camiño do Banco. Pois sí. Algo igual hubo. Sí. Sí, sí. 22-15. Importante eso, ¿no? Ataques longos que melloraron un poco en defensa. Melloraron un poco en defensa. Logo... Vamos a decir, seguimos. Quedou unha falta, indica Víctor. Sí. O estudiante de Moncho. Sí, quedou unha... Entra Fábel por Corbacho. Todos os escritos. Mas lembren, falas. Temos unha falta que dar. Ei, tenemos unha falta para... We're gonna... We're gonna spend that falta. O Pábel é máis defensivo. O estudiante máis defensivo. Agora toca defender. Quedou unha falta. Que xoven con intelixencia esa falta. Sí, exacto. Non facela por facela, ¿no? Un sal a B. Descanso a todo isto en Badalona. Juventud 26, Barça 45. Mais dazo 9 para o Barça que se está tomando. Bueno, brida revancha do partido da primeira volta. Descanso tamén en Murcia. Murcia 41, Kai 43. Acaba o primeiro cuarto en Gran Canaria. Herbalife 25, Andorra dazo 8. Que dan 5 minutos en San Sebastián, Guipuzcoa 55, Unicaja 62. 10 segundos de xogo. Quedou unha falta de embren a Río Natura, Mombús. Se estionando San Miguel contra Rafa Luz. Ahí está San Miguel, penetra. Pero había que facela. Falta personal de Rafa. Vamos a ver, pero había que facela antes, ¿no? Porque esta vai ser de tiro. Sí, señor. Serán tiros para Rodrigo San Miguel. No momento en que inicia entrada. No momento en que vai, que dá último bote antes de entrada. Ese era un momento. Penso, vamos. A ver se vemos ahí. Ahí. Cobrazo esquerdo. Tenga o peón además de facela. Pero non ahí. Son tiros para Rodrigo San Miguel. Quedarán lle 3 segundos y unhas décimas a Río Natura, Mombús. Es decir, non se fixe un uso intelixente. Y da falta que quedaba. Anota o primero San Miguel. 3.6 en concreto. Segundo tiro libre para o base de Ibero Star Tenerife. Sí, que se van a ir con 23, 24 puntos ao primeiro, o cuarto, que son muitos. 23, menos mal. Vaya, ollo que chega, chega se Airelis, Beirán, acaba barrendo esa bola a Chagoyen, cúmprala y acaba. 23, 15. De momento problemas para Río Natura, Mombús, non Santiago Martín de Tenerife. Bueno, pois de momento problemas en Tenerife para Río Natura, Mombús, 23 puntos en Caixou no primeiro, cuarto. Cinco rebotes ofensivos leva Tenerife. E un dato preocupante tamén, a mais, unha súa asistencia para Río Natura, Mombús en 10 minutos de xogo. O ataque non está fluido, non atopan espazos, non atopan pases claros. De momento a defensa de Ibero Star Tenerife está bastante ben, non ten moitos atrancos. E ao mesmo tempo a defensa de Río Natura, Mombús, peor, non? Porque 23 puntos son bastantes, porque non a proyección de 86, 92, 46 por metade. Non, entón é moito, hai que mellorar as prestacións defensivas, e despois tamén o nivel de acerto, un de cinco solo en triplas. Anotaron sete xogadores en Ibero Star Tenerife, tres en Río Natura, Mombús, sete puntos Wachinsky, logo 4 de Chagoyen, 4 de Triguero e os demais, nada. Aí non xogo interior pode interventarse a tratar de buscar balóns interiores para o ben xogar un contra un, ou provocar as axudas para que haxe adentro fora e sacar tiros doados, non? Miro despista agora, ia sair Sairelis, entrou unha pista a Lampro Poulo, se dixe non, non, o que vou xogar son eu. Si, igual non entende o que decía Alejandro, se estamos a decir de que é un tipo complicado. Que non acaba de integrarse. Que non acaba de integrarse. Segundo cuarto en marcha, xogando Ráfaluz, pide Corbacho, linea de pase, aí estaba Saúl Blanco, perrío Natura, Mombús con Ráfaluz, vemos a Corbacho, vemos a Chagoyen, vemos tamén a Llano Poulos e a Maxi Cleva, ese o quinteto galego, o movimento de Corbacho perseguido por Saúl Blanco, bola para Corbacho, Corbacho busca a Chagoyen, veremos a Chagoyen, aí tem vantage con Levi Ross, levanta, non entra. Si, foi ben Levi Ross a xuda defensiva, defendeu ben, eh, a vantage. O rebote foi para Lampro Poulo. Seestionando Ricardo Uriz, indica ya Beirán que veña, atención ao corte de Uriz, bola para Lampro Poulo. Saúl Blanco liberado, lanzamento de Saúl, tripla de Saúl Blanco. Quedou-se enganchado Corbacho no bloqueo, demasiado liberado saído, eh, un bloqueo simple, quedou-se un pouco enganchado Corbacho, propició un tiro claro. Máxima diferencia do partido para Iberostar Tenerife, 11. Chagoyen con Maxi Cleva, defendido por Levi Ross. Llano Poulos con Rafa, está so, lanzamento de 3 de Rafa Luz, non entra, non rebote, bola. Para Iberostar Tenerife, para Uriz. O bloqueo de Lampro Poulos. O cambio queda con Chagoyen, busca dentro a Lampro Poulos, chega Llanopoulos na axuda, toca Rafa, Llanopoulos, Chagoyen. Muy bien, Llanopoulos, muy mal Rafa Luz. Rúbando Ricardo Uriz. Ricardo Uriz está sempre a meter mans, se van 2 ou 3 veces que recupera balos importantes. Rafa, primeira premisa, cando recibe o seu balón, para iniciar o contraataque, mirar. Antes de botar o balón ao Chan, mirar. Ricardo Uriz, balón de Uriz, lanzamento de Levi, non entra, non rebote, Rafa, Corbacho, Lampro Poulos, Llanopoulos, Cliva, Llanopoulos. Non pecharon ben o rebote, pero sí que se pecharon moi ben ao rebote ofensivo de Iberostar. Rafa Luz, con Llanopoulos, bola para Corbacho, lanzamento de 3, canastra de Alberto Corbacho, tripla de Corbacho. Importante, eh. Primero por él, segundo por lo equipo, que eran 11 puntos de ventasia, bueno, que se vaya metendo el nuevo partido. Limei Rost. Pedía dentro Beirán, que está con Llanopoulos. O lanzamento de Uriz, bueno, vaya castañazo de Uriz, triplazo de Ricardo Uriz para Tenerife. A verdad é que as bases de Tenerife están en Poñeros, bases de Rio Natura-Mombús. 29-18. Xovimos outro día tamén ante Valencia, con moitos problemas para frear a Pau Rivas, a Nedovic. Rafa Luz. Balón de novo para Corbacho, a tripla de Corbacho, non entra, non rebote, salta a Chagoyen. Tocoulla bola a Uriz. Sí, vaya salto que deu, Uriz. Beirán, Beirán liberado, a esta outra tripla de Beirán, non entra. Porque non quere, rebotea a Chagoyen. Rafa Luz. Atacando Rafa Luz. Chagoyen. De novo bola para Rafa. Quedan 13 segundos de posesión. Entrará en cancha de un momento a otro, Dani Miller. Balón para Cliva. Ahí está Cliva, Cliva, Cliva para Chagoyen. Saúl Blanco, Llanopoulos. A suspensión complicada, bola que non entra. Y problemas en ataque, Beirán. Falta de Corbacho. Sí, problemas en ataque, muitos problemas, muitos otrancos. Talvez os bases non están a darlle o xogo que necesito o equipo. Está un pouco espeso Rafa Luz, empezou tamén espeso Frank Cárdenas. Os bases de Iberostar Tenerife estánse a impoñer. É probable, non o vemos, pero é probable a presenza, aparte do tempo morto, de Pozas. A terceira opción, vamos a ver. Pozas é un xogador que máis balance, máis menos de ese, máis presente en Rio Natura Bambús. Con él en cancha no que levamos de temporada e un máis oito para Obradoiro. E aí está Alejandro Martínez, no tempo morto. Levi, en el lado del balón. Ale, cuatro, cuatro. Ves, sacamos aquí, ¿no? Tres, Jani. Cinco. Eh, eh, Jotti. Levi, aquí. Bloqueas la salida de Saúl. Y subes rápido a tirar. Ascensor, ¿vale? Bueno, if can't chance, ya que no. Vinci go to the court. Vamos a quedar rodeo. Y jugamos arriba. Bueno, pois aí vemos un primeiro bloqueo dentro del Ibai Ross para a saída de Saúl Blanco. Una pantalla que pode ser que saia polo medio, pode ser que saia polo medio e despois se pechen os dous xogadores que están arriba para non deixar pasar o defensor. Sí, o cinco y o tres. Sí, o cinco y o tres. Pois o Ben saia xogada con un tiro aberto de Saúl Blanco ou subirá Levi Ross para un lanzamento frontal. Levi Ross. Están abertos, aí vemos o cinco y o tres, Lampropoulos. Mire, mire, ahí dentro do bloqueo. E ahora sube Levi, perseguido por Cuba. Entra polo medio, péchanse. Péchanse o lanzamento de Levi. A pelota que non entra. Sair, salir, saiu Ben. Sí, señor. Non entrou. Reboteou Corbacho. Seis minutos, 40 segundos. Ainda queda moito partido. Rofaluz. Balón de novo para Corbacho. Corbacho. Bola para Dani Miller. Miller para Maxi Cleva. Cleaver fronte a Levi Ross. Rofaluz. Corbacho. Corbacho na continuación con Miller. Miller non entra. Que ben xogado por Corbacho. Chegou a xuda do pivot. Doblou moi ben o balón. Chegou a segunda xuda tarde, pero non anotou Miller. Balón dentro. Troia e falta de Dani Miller a Lampropoulos. Primera falta personal do pivote ex-Georgia Tech. 29, Daza Oito. Mais 11 para Iberostar Tenerife. Iberostar Tenerife que gañara por Daza Oito. Nosar. Único equipo que gañou nosar na primeira volta. Chegouando Levi Ross. Balón para Bairán. Atacando a Cleva. En contra aberto a Saul Blanco. Vale 3 o lanzamento. Canastra de Blanco. Sí, porque hubere un bloqueo cego previo. Tive que baixear un pouco a xuda. Rafa Luz e quedou aberto o seu par. Bueno, de momento 14 puntos de diferencia. Atención. Llano Poulos mete para Cleva. E esa vai para baixo. Ahí sí, ahí hai ventaja. Ahí sí. Hay que encontrar ahí a Maxi Cleva. Contra Levi Ross, pois ten... Contra o que se xa, Tito. Contra o que se xa. Sí, pero bueno. Se o seu defensor, se o seu par. Sí. Mira, mira, recupera Miller. Miller para Corbacho. Corbacho. Frontel tenga a Saul Blanco. Outra vez gañando dentro. E a Cleva dentro. Balón para Maxi. Preparado Lampropoulos para xuda. Ahí está Cleva. Saca para Rafa. Outra vez está. Corbacho. Vaya tripla. Non entra. Non rebote. Bola para Iberostar Tenerife. Para Ulis. Pero penso que está ben concebido o ataque, non? Pasar balos polos pibos. Que o balón vaya para dentro. Logo saia para fora. Vaya tripla de Saul Blanco. Bueno, que tripla de Blanco. Leva tres triplas neste segundo cuarto. El tirador acaba de meter. Leva tres triplas. Tres de tres, eh? Tres seguidas. Eso hay que ter cuidado. Cando un tirador mete a primeira. Mais 15 para o conjunto canario. Corbacho con Rafa Luz. De novo Corbacho. Trata de fazer sitio Dani Miller. Balón para Miller. Pide Cleva. Sí, está tratando, pero... Mira Corbacho na continuación para Miller. Miller con Rafa. Corbacho. Lanzamento de Corbacho. A piques de entrar. Cleva no rebote. E aí falta personal. Lampropoulos. Menos mal, porque se iban tres. Xogadores do Iberostar Tenerife. Carabaro de Río Natura Monbus. Andivo listo aí Corbacho. Primeiro recuperando o balón e logo tirando para que non se esgotara a posesión. Segue xogando sen ritmo. Con moitos atrancos. Río Natura Monbus en ataque. Descanso para Corbacho. Intentan pasar dentro, pero renuncian demasiado rápido, penso. E aí está o poderío de Maxi Cleva. Que ten dentro un avantage. Sí. Muy clara. Prontos interiores de Iberostar Tenerife. Iberostar Tenerife en esa defensa, pero bueno. Ráfaluz. Atacando Rafa. Rafa para Miller. Miller escapa. Segue. Un pase complicado. Sí, moi abaixo. Rescatou Lampropoulos. Uriz. Sabemos se pode ter algún tipo de recuperación de Rafa. Ráfaluz. Pide en o centro Wachinski. Pero Wachinski. Bua transición defensiva de Tenerife. Llanopoulos. Vale tres. Lanzamento. Canastra de Llanopoulos. Sería importante poder correr antes de que a defensa de Tenerife se organice. Porque estamos a ver que cuando se organizan están a parar muy bien o ataque de Río Natura Monbus. Tres de dez. Una tripla para Río Natura Monbus. Lampropoulos. Bola para Saúl Blanco. Serán dos tiros. Falta de Ráfaluz. Muy bom segundo cuarto de Saúl Blanco. Sí. A piques de acabar o partido en Guipuzcoa. Remonta Unicaja. Guipuzcoa Basket 67. Unicaja 70. Tantos partidos leva esta temporada a Guipuzcoa. Dominando tres cuartos. E tirando todo polo a borda no último. Bueno, que o fondo de armario de Unicaja ten poco que ver con o fondo de armario de Guipuzcoa. Sí, señor. Fixo seguro está a facer o traballo de hormiga. Pouco a pouco, pouco a pouco, para chegar ao final. Inda que, bueno, tres puntos non é moita diferencia. Unicaja é o líder e Guipuzcoa está por abaixo. Está a facer unha boa parte de liga agora mesmo Guipuzcoa. A nota Saúl Blanco. Quedan tres minutos para chegar ao descanso tamén en Gran Canaria. Herbalife 46, Andorra 27. Andorra que leva sete, me parece, derrotas consecutivas na liga. No levanta a cabeza. Dezanou para baixo. Segundo de Saúl Blanco. 37-23, máis 14. Rafa Luz. Pois sí que non se estranan, a non presencia de Pozas. En 16 minutos e tal e como está xocando en ataque Río Natura-Mombús. Utilizou dous bases, empezou con Cárdenas. Agora está a dar minutos a Rafa. Vamos a ver, ao mellor na segunda metade. Aí está Cliva. Agora sí, Cliva levanta, canasta de Maxi Cliva. Agora se jogaba de forma inteligente. Despois do tempo morto, pois... Buscando onde tenga realmente a ventaxe. Aí tem ventaxe. Dirixindo, Uris. Bola de Uris. O lanzamento de Saúl Blanco que tira todo. Acaba tocando Rafa, capturando Sigma. Problema do rebote. Uris forzando a Llano Poulos. O reverso. Balón para Sigma. Sigma habilita a Lampropoulos. Paseño, lanzamento. Non entra. Curioso a Lampropoulos. Todos os botes moitos camão dereita. Tiro camão esquerda. Rafa Luz. Balón para Triguero. Aí está de novo pedindo dentro Maxi Cliva. Sae. Está contra Sigma agora. Wachinski. Fronte a Ricciotti. De novo Llano Poulos. Lanzamento de Llano Poulos. Vai ir torto. Non rebote Sigma. En vez de buscar a Sigma... Perdón. A Cliva. A Cliva dentro. Cliva abriu. Permitiu un contra un. Balón de Uris. Para Ricciotti. A ver se dous para un. Ricciotti marcha de Wachinski. Ricciotti que lanza e non entra. Dubidou. Reboteou Cliva. A ver se correndo. Rafa Luz. Falta de Saúl Blanco. A falta de Saúl Blanco. Sí. É unha boa falta. Non están en bonus. É a primeira. Fai a falta aí. Antes de que inicia a entrada a canasta. Unha falta táctica. Leva dous. Dous faltas neste cuarto Iberostar. Ainda xa van. Quedan só dous minutos e medio. Muy poucas faltas gastadas. Balón de Wachinski para Cárdenas. Que volveu á pista. Sí, pois. Algo debe pasar con Pozas. É raro. Movéndose Wachinski. Balón para Wachinski. E hai falta personal. Sí, é que se enganchou a Trigueros. Ricciotti. Moveu. Colleu non pola cintura e moveu. Segunda falta personal de Nico Ricciotti. Bueno, están a gastar as faltas que lles quedan. E non lles queda outra máis. 37-25. Partido 12 arriba para Iberostar Tenerife. Aí non faltamos a ver se chegamos tarde. Para ver o movimento de Ricciotti. Se enganchar a Cobrazo. Moverá Wachinski. Descanso para Saul Blanco. 11 puntos no segundo cuarto. Trigueros. Trigueros contra Lampropoulos. A ver agora. Aí está Trigueros. Lanzamento de Trigueros. Carasta de Trigueros. Bueno. Animouse Trigueros. Son situaciones donde ten ventase. Donde está pouco a pouco recuperando. Está a 10 puntos. Antes Cliver no poste baixo. Agora Trigueros. Pero está chegando a través do rebote. Están fechando mellor rebote. Buscando dentro. Exacto. Balón de Rodrigo San Miguel para Sigma. Saca Sigma. Que listo Sigma. Que listo Sigma. O lanzamento. Y a canastra de Ricciotti. Asistencia Sigma. Encanto vivo que se aproximaba. O dos contra un. Que ben sacou o balón. Que rápido. Que forte. Que bo pase. Que bo pase. Wachinski. Bola para Cliver. Cliver de novo con Wachinski. O bloqueo directo de Trigueros. Wachinski que ataca. Wachinski saca para Cliver. Volve de novo Polaco. Ahí está Wachinski. Ollo corre Losho. Quedan 5 segundos. Bueno. Vaya pase. Vaya pase. Que asistencia de Wachinski. Canasta de Púmprala. Que ben o xogo sin balón de Púmprala. Sempre o comento. É un xogador que a mi me encanta como xoga sin balón. O xogo sin balón é o jefe. Tanto en defensa como en ataque. Pero vaya pase de Wachinski. Parecía bueno. Pase extraordinario. Perdi de esa posesión. Rodrigo San Miguel. No cambio. Quedou con Cliva. Aguanta ben de perna su alemán. Bola para Lampropoulos. Lampropoulos. Pechou se ve en la defensa. Recupera Río Natura. Pues muy bien. Muito mellor en defensa. Vamos a ver si agora consigue en este minuto que falta. Baixar de esa barreira psicológica. Dos dez puntos. Ese descanso con mellores sensacións. Vamos a ver. Pues imos por este último minuto. Subindo bola Frank Cárdenas. 55 segundos. Cárdenas. Púmpra la Wachinski. Triguero Cliva. O lanzamento de Wachinski. Non entra. Non rebote. Salta Cliva. E a bola é para Tenerife. Tal vez un tiro demasiado precipitado. No principio de posesión. 40-29. Leva sete puntos. Leva sete puntos. Una de dúas en triplas agora. Una de tres. San Miguel con Sigma. Sigma. Equivocou-se. Equivocou-se. Cliva. Castigou un look Sigma. Sí. Demasiado perto do seu par. Permitiu un contra un. E Sigma que é un jugador inteligentísimo. E que demais le deixe ao lado de saída fuerte de Sigma. Que era o lado dereito. Leva dúas accións en ataque. Pois unha asistencia para unha triple. E un bate. Cárdenas. O bloqueo de Triguero. Wachinski. Wachinski de novo con Cárdenas. Cárdenas mete man Sigma. Puida haber falta nada. Que ven todas as axudas de Tenerife. Aí está Tenerife con San Miguel. Anotando Rodrigo San Miguel. Pois unha magua de ir. De poderse ir ao descanso por debaixo. Pois outra vez esas perdas. Facilitan que o Iberostar Tenerife se vaya con unha cómoda ventaja. Ten que cambiar. Dar de máir ritmo penso ataque na segunda metade. Melhorar as prestacións defensivas. Tratar de cambiar a dinámica do partido. Que de momento favorece a Tenerife. Fíxate o público do Santiago Martín. Como despide Berostar Tenerife. DP. E con aplausos. 23 puntos. Encaixou Río. Natura Mambús no primeiro. Cuarto. 21. Neste segundo. Con moitos problemas. Meteu 15 no primeiro. Meteu 14 no segundo. Aí é donde ten. Nas perdas de balón. Esa no rebote. Pero sobre todo. Hai que anotar máis. Con 29 puntos é moi difícil de dar fora da casa. No momento era o que Pechou o rebote. Que foi quem de buscar e atopar solucións dentro. Triguero. Cliva. Aí sí que deu sensación de que podía. De novo, señoras e señores, con todos vostedes imaxes en directo do Santiago Martín de Tenerife. Onde Río Natura Mambús está transitando con problemas logo dos 20 primeros minutos de xogo. Gaña Tenerife. 44 a 29. Máis 15 para o conxunto local que soubo parar e deixar sen ritmo a ofensiva galega. E que en ataque de máis está encontrando. Sobre todo desde a liña de 3 puntos moita facilidade. 7 de 12. Leva tripla. O conxunto de Alejandro Martínez. 15 puntos. Necesitamos unha reacción, Tito Díaz. Que comece atrás e continua adiante. Sí, que comece atrás, que poida ter máis ritmo. Conseguir posiciós doadas. Conseguir conectar cos pivos no poste baixo, no xogo interior. Donde parece que aí pode ter a vantage a tanto Maxi Kliber como Juanjo Triguero contra o seu par. Bueno, vamos a ver. Ten que cambiar, de logo, a dinámica do partido. Vamos a ver. Veamos aí a Sigma e a Cliva. De momento Sigma 7 puntos, 3 rebotes. Cliva 4 puntos, 3 rebotes. Descadastra de Sigma que tira con Cliva. Xugada de estrategia planificada no vestuario pa empezar o partido que desaiúben. Anota Luke Sigma. Punto número 9 de Sigma. Aí está. Filho de Jack Sigma. 14 temporadas na NBA o seu pai. Di Luke que seu pai non xoga con el o baloncesto desde que ten 14 anos. Que non se explica moi ben por qué, pero que non quere competir contra el. Cliva mete un man abaixo. Aí Ricardo Uris. Será un segundo. O que lle quede na posesión a Río Natura Monbus. 46-29 máxima diferenza do partido para o conjunto de Tenerife. Moverá Ráfaluz. Ábrese Púmperla. Bola para Corbacho. Aí está tripla con rectificada de Corbacho. Punteada por Ricciotti. Tocou. Ricciotti o balón, eh. Sí, sí, sí. Y a bola, eh, de novo para Tenerife. Subador rapidísimo, explosivo, Ricciotti, eh. Sae Río Natura Monbus con Ráfaluz. Con Púmperla y con Corbacho por fora. Dentro están Maxi Cliva. E completando o quinteto Juanjo Triguero. En Tenerife, Uris. Vemos a Ricciotti, a Sigma, a Lampropoulos y a Beirán. Bueno, es la segunda vez. Anotando, ¿no? Falla Beirán Baixoaro ante Corbacho. Sí, pero es la segunda vez. Lampropoulos, lanzamiento de Lampropoulos. Púmperla. Bueno, menos mal. Porque estaba a decir que era la segunda vez que llegaban a las costas a un xugador de Río Natura Monbus. Es un despiste, ¿no? Mira Púmperla atacando a Beirán. Ataque de Púmperla. Falta personal en ataque de Pabel. Primera falta personal de Pabel. Primera de Río Natura Monbus. Neste tercero cuarto. E a defensa de Ibero Star Tenerife se que se ha empañado. Ataque de momento de Río Natura Monbus. Non atopan o camiño do aro, eh. Con moitas dificultades no día de hoxe. Sigue sin aparecer Pepe Pozas. Moverá de fondo Ricciotti. Para o conjunto de Alejandro Martínez. Bola para Beirán. Sube bola presionado por Corbacho. Uris. Lampropoulos. Contra Triguero. Sigma. Nove segundos de posesión para Tenerife. Ricardo Uris. No cambio, queda con Cliva. Balón liberado para Lampropoulos. Pinta Triguero. Falta de Triguero. Quedaban, bueno... Quedaban pocos segundos. Hombre, acababa de tirar unha tripla a Lampropoulos. Estábamos a comentar antes, ¿no? Esta es unha das características do xogo de Tenerife. Que os cincos podense abrir, como en este caso Lampropoulos. Que un falso cinco en moitos momentos podense abrir. E ameazar. E claro, aí jugadores como Triguero tenen máis dificultades. Sí, de karate, ¿eh? Sí. Foi a falta de Triguero. Que é un equipo moi complicado de defender Tenerife. Porque ten... Bueno, non vimos agora que acaba de preparar Tenerife, pero o caso é que perdeu a posesión. Sí. 46-29. Mais laza sete. Necesita reaccionar xa Rio Natura-Mombús. Balón para Ráfaluz. Diante del Tengauris. Cliva. Sai Corbacho. Corbacho para Ráfaluz. Movéndose por leña de fondo. Púmprala. Corbacho. Buscan dentro o alemán. Ahí está bola por arriba para Maxi. Ahí está Maxi. Maxi contra Sigma. Levanta y anota. Por ahí ten que empezar, ¿no? Vamos a empezar. Ahí hay avantage. Entonces, bueno, pues cada vez que puedan tratar de conquerirlo. Porque eso sí que les puede dar causas. Mira esa man abaixo de Púmprala. Sai Cliva. Cuidado con Sigma que ven por detrás. Púmprala. Bola para Rafa. Bota se lleno. Pé balón para Púmprala. Está basó. Ráfaluz. A ver, fíjate en o cambio. Quedou Clíber aquí aberto. Ráfaluz contra Sigma. Vai atacar a Sigma, sí. Ahí está Rafa. O lanzamento de Rafa. Canastra de Rafa. Interesante. Llegó con inteligencia. Agora Río Natura-Mombús. Quinta queda moito partido. Si Río Natura-Mombús le ven o partido e consigue controlar o ataque de Iberostarce. Bueno, vamos a ver. Lampropoulos. Lampropoulos para Sigma. Tratando de ser agresivo, Cliva. Recibe Beirán. Mira para Lampropoulos. Non pica Triguero. Agora aguanta. Ahí está Lampropoulos. Uriz. Quedan 4, 3 segundos. O lanzamento de Uriz. Forzado. Nada. Rebote para Corbacho. Sí, pues está a mejorar a defensa de Río Natura-Mombús. Vamos a ver en ataque si consigue también una millora. Rafa Luz. Duvida. Corbacho. Que está basado, eh. Sí, señor. Corbacho con Cliva. Corbacho. Indica allí a Cliva que se mete adentro para postear a Ricciotti. Claro. Cliva. Lanzamento cómodo. Non entra. Non rebote Uriz para Tenerife. Púmprala tratando de recuperar. 46, 33. Mais 13 para o consunto amarelo. Ricciotti con Púmprala. A ver, no cambio. Ricciotti contra Triguero. Para ser Ricciotti. Lanzamento. Canastra. En qué momento. Canastra de Ricciotti. Rebote muy bien. Atacar a Triguero. Y luego acerto, ¿no? La tripla. Estaba pisando. Pero en ya de 2 puntos esa. A Nico Ricciotti. Cliva con Púmprala. De nuevo Maxi. Balón para Rafa Luz. Menos de 6 minutos y medio. Presgotalo. Terceiro, cuarto. Lanzamento de Rafa. Non entra. Non rebote Maxi. Están a pasar os bloqueos por detrás. Están a dar os tiros. Efectivamente, ten que tirar, ¿no? Luego, si non entra, pues bueno. Mira a Beirán. Balón de Beirán. Uriz tranquiliza. Indica ya Lampropoulos que suba. Y ahí están xea organizando. Lampropoulos. Triangula con Sigma. Saca de nuevo para Lampropoulos. Afinta. Boa Rafa Luz. Lampropoulos que non rebotea Lampropoulos. Tirouca dereita agora, ¿no? Uso das duas mans. Outro rebote ofensivo. Nove para Iberostar Tenerife. Recupera Rafa Luz. Balón de Rafa. Para Púmperla. A tripla de Pavel. Vai pasada. Non rebote Maxi. Ahí está Maxi. Meteu o corpo Sigma. Recupera Lampropoulos. Y hay falta de Triguero. Muy inteligente Sigma. Colocouse na trayectoria. Impediulle o tiro. A mismo tempo quiso provocar falta de ataque. Aí os árbitros non picaron. Pero si que conseguiu que non tirara Ben. Que non fixera un bo tiro Maxi Clíbar. Vamos a ver se o vemos aí. Ah, non. Está... Bueno, sí. O rebote. Aí está. Aí se coloca perfecto na trayectoria. E tira ese cara atrás para evitar a falta. E incluso tratar de provocar a falta de ataque. Balón de Beirán. Aí está Beirán marchando de Corbacho. Uris. Sube Lampropoulos. No cambio. Uris contra Triguero. Sigma. Lanzamento de Sigma. Canastra de Sigma. Oito de quince. O sea, a capacidade que teñen os pibos de Iberostar Tenerife de abrir a pista é moi importante. É moi difícil defender con xugadores tan abertos sempre. Oito de quince para Tenerife no lanzamento de tres. Recupera Lampropoulos. Antré Triguero. Lampropoulos. Non. Esa bola acaba tocando Rafa Luz. Triguero que se durme. A piques de recuperar Uris. Rafa. E aí falta de Beirán. Boa falta. Outra das características que acabamos de ver. Lampropoulos é un xugador que pode xugar de cinco. Aplauda a Alejandro Martínez. Está na línea de pase. Consigue recuperar o balón. E consiga atravesar a pista sin facer nin pasos, nin falta de ataque. Ao final fallevo a bandesia. Pero iso pa un pivot é un xugada de moito mérito. Estaba agora lembrándome algunhas cosas que nos conta Oriol. Unha de las dición non a ocasión, Oriol Junjen. Que unha situación que lle espasa aos xugadores con respecto a esa presión. A esa diferencia de presión entre xugar en una pelínsula e de repente chegar a Canarias. E que te sentes como aplatanado. Que parece que estás como dormido. E dá sensación a algunos dos xugadores de Río Natura que se está mañán que ya se está pasando. A ver si escutamos a Moncho. A ver si escutamos a Moncho. Cortes abaixo, va. Vale. Cortes abaixo, va. Cortes abaixo, va. Pide Moncho Fernández. Claro, é que teñen que atopar solución sobre todo en ataque, ¿no? Porque tengo unha notación moi baixa. Necesitan puntos. A parte de mellorar en defensa o no ritmo. Y ahora en defensa para poder xugar con ritmo necesitan puntos. Leva cinco asistencias en todo partido Río Natura-Mombús. Claro, es que non se ovan fluido, non están a atopar fluidez non se ovo. 33 puntos en 25 minutos. Son pocos puntos. Son muy pocos puntos. Balón para Corbacho. Corbacho con Maxi. Púmprala. Sube de novo Corbacho. Ahí está Púmprala. Rectifica falta de Sigma. Serán tiros para Púmprala. Bueno, sacaron algo por lo menos. Segunda falta personal de Sigma. Tiros para Púmprala. Ahí está, protestaba Sigma. Bueno. Ahí no se acaba de ver demasiado, ¿no? Línea de personal para o xogador de Río Natura-Mombús. Lembrolle es vindir os compromisos que veremos na televisión de Galicia do Conxunto Galego. O partido na casa. Xornada 24 diante de Murcia. E na xornada 26 diante de Caio de Zaragoza. Os dou nosar. O de Murcia será o sábado. A xoito da tarde. E o do Caio o domingo. Contras doce cuarto. Fallou Púmprala. E collou ese rebote Sigma. Ulix. Beirán. Balón de Beirán. Sigma a Lampropoulos. Falla Lampropoulos. Meteu yamón por detrás, Rafa Luz. Sí, menos mal. Menos mal porque a conexión Sigma a Lampropoulos fora moi boa. Que rápido ve a xogada Sigma. Sí, sí. O xogador. Mira Ricciotti. Ahí está otra vez Ricciotti. Con autoridade de Maxi Cleva. Rafa Luz. Catro minutos. Ainda queda moito partido. Son daza oito. Os puntos de diferenza. Púmprala. Pasan bloqueos completamente por detrás. A Púmprala. Púmprala. Bola para Maxi. Ahí está o lanzamento. Nada. No rebote. Captura Beirán. Sigue estando como un tanto adormilado. Como narcotizado. Xogo de Río Natura Mombos. Volverá Wachinsky a pista. Y entrará Pepe Pozas. Por primera vez en todo partido. Con problema Sigma. Saca para Uriz. Uriz. A Berto Beirán. Lanzamento de Beirán. Tripla de Beirán. Porque se esgotaba a posesión. Fueron a boa defensa. Que pasa que bueno. Abren a pista. Saben a que se ogan. Saben muy ben a que se ogan. Ahí vemos Uriz. Primeiro finta. Luego sabe que está na esquina. Cinco segundos de posesión. Quedaban. Están a... Saben muy ben a que se ogan. Abrindo a pista. Buscando moitos espazos. A ver Xagoyen. Xagoyen contra Lampro Poulos. Ahí está. Metendo Q Xagoyen. Facéndose espazo. Y anotando Jesús Xagoyen. Porcentaje de efectividad en oposte baixo dos pibos. Y ahora derrote. Porcentaje de efectividad en oposte baixo dos pibos de Obradero contra los de Canales. Altísimo. Una magua que no exploten un poco más. Ahí está la falta personal de Xagoyen. Segunda falta personal de Xagoyen. Entra en bonus Río Natura Bombus. A partir de agora es lo darse dando de tiro. Para Iberostar Tenerife. Descanso para Uriz. Descanso también para Ricciotti e para Sigma. Entra Sairelis. Vemos también a Rodrigo San Miguel. Y a Saúl Blanco. O lanzamento de Saúl Blanco. Bueno, é que saiu bastante liberado deses dos bloqueos. Saúl Blanco acaba de... O triple de Beirán de antes, bueno, o límite de posesión é máis acerto de Iberostar Tenerife que de mérito da defensa de Natura Bombus. Pero neste bloqueo, no. Son os dos primeiros bloqueos e saiu demasiado liberado o tirador. 22 arriba de Iberostar Tenerife. Balón de Pepe Pozas para Wachinski. Aplatanamiento defensivo, ¿no? Sí. Wachinski con Xagoyen. O lanzamento acabado a posesión. O lanzamento que non entra, non rebote Beirán. Beirán para San Miguel. San Miguel complicando a Saúl Blanco. Lampropoulos. Lampropoulos con Beirán, que ten vantage ahí con Pepe Pozas. Busca aberto a Sairelis. San Miguel lanzamento, non entra, non rebote Sairelis Corbacho. Están moi abertos, moi difíciles. Asiudas son moi longas. Pepe Pozas. Bola para Cliva. Contra Sairelis. Hai falta personal de Saúl Blanco. Se cambiaron o bloqueo con Corbacho. Terceira de Iberostar Tenerife en este terceiro cuarto. A falta de Saúl Blanco. E a segunda. Descanso para Beirán. Entra Levi Rost. Menos de dos minutos. Se vai xugar agora na posición de tres. Vamos a ver. No, na posición de catro. Si xuga de tres con Sairelis. Ah, si. Están Sairelis en el propolo. Si, agora vai xugar de tres. Se agoyen. Lanzamento. Mira, mira, Cliva. Cliva acaba levantando a bola e sacando a falta de Sairelis, eu creo. Menos mal porque se pechara moi ben a defensa de Iberostar Tenerife. Agora, a posición de Levi Rost, pues probablemente veremos posteando. Seguramente contra Corbacho. No vemos a Gonzalo. Ahí está de nuevo rebote. O podrío de Maxi Cliva. Jugadores pechados. Serán tiros para Maxi. Seis puntos, cinco rebotes para Cliva. Falla Maxi Cliva. Rebote para Rost. Están a fallar hasta los tiros libres, eh. Antes Pumplala, agora un de Cliva. Llanopoulos. Vimos tamén a primeira metade. San Miguel. Lampropoulos. Lampropoulos. Asiste. Sairelis. Bueno, vaya fallo de Sairelis. Sairelis contra Cliva. Falta de Cliva. Haberá tiros para Sairelis. Están dúas veces que llegan as costas aí. Primeiro, a primeira xugada da segunda metade, Sigma. E agora nesta xugada... Mira, sorri, Sairelis, porque isto que acaba de fallar, vamos, é impropio de un xocador profesional, vamos. Bueno, nunca... E a falta de Cliva. Poco despistado Cliva, defensivamente, tamén. Non é o día de Río Natura, Mombús, evidentemente, en canto a nivel de concentración, en canto a nivel de ritmo, de acerto. Están, é verdade, como parecen como un pouco imbuidos da presión atmosférica que hai en Canarias, non? Se aplatanado. Eu creo que esa palabra que utilizaba Oriol na unha que outra retransmisión, cando vi esa vaga a Canarias... Pois sí que o parece, ó, sí. Anotou Sairelis. 22 arriba, Iberostar, Tenerife. Bueno, que é un equipo que na súa pista xoga moi ben, eh. Bueno, esta temporada perdeu 4 partidos aquí, eh. Sí, sí, pero bueno... Non está tan forte como noutras. Corbacho. Corbacho para Chagoyen. Mira para Cliva. Wachinsky. Se están tratando de buscar a Cliva no poste baixo, o que pase que a defensa de... Mira, Wachinsky sin bote agora, Wachinsky inventando, no rebote Cliva que apaña todo o que pasa por aí. Sí, moi ben, no rebote Cliva. Corbacho, o lanzamento de 3 de Corbacho, nada, acaba captou Sairelis. Non é fácil, están a intentar xugar interior, pero a verdade é que a defensa de Tenerife se pecha moi ben. Defenden por diante, hai moitas axiudas, non é fácil conectar cos pivos, non? Mérito tamén de Iberostar, Tenerife, que Río Natura é un bus leve 36 puntos solo, non? Pero se me antoxan demasiados poucos puntos. Non é falta de Corbacho, tiros libres para Saúl Blanco. Penso que necesita máis efectividade en ataque, máis ritmo. Os bases non acaban de dar o ritmo que necesito o equipo. E non acaba, bueno, durante toda a temporada Río Natura Monbus non acaba de encontrar a línea a seguir fora da casa. Bueno, non é fácil. Pero está tendo moitos problemas cando se va fora. Se estábamos a falar que o Barcelona perdeu sete partidos consecutivos fora, bueno, pues un equipo como Río Natura Monbus, non? Gañar fora de casa cada vez é máis complicado, non? O Barça está, por certo, Tito, Barça está gañando por 41, faltando dous minutos e media a Peña. Impresionando. Impresionando. 51,92. Cliva. Bola para Wachinsky. Atacando a Levi Rost. Ahí está con valentía. Anota Wachinsky. Punto número 38, Río Natura Monbus. Encestou Wachinsky. Nove puntos para el... Saúl Blanco. Bola de Saúl para Zairelis. Atacando a Cliva. Zairelis, bola para Saúl. Saúl de novo con Zairelis. Meteu a Mann Wachinsky abaixo. E a ver que indica Frechinha. Que a vole para Río Natura Monbus. Ahí está de novo. Escapase ye. Se siga logo Wachinsky. Chagoyen. Chagoyen. 60, 38, 20 segundos. Aparece una pista Mamadou en Dian. Sí. Ahí o vemos con números sete y as costas. Wachinsky. Dos pibos que utiliza... Mira Wachinsky. Falta de Nian. Tiros para Wachinsky. Ovoación para o xeolador, pero sí. Ahí está Nian. Pivote senegales de 2,09. Sí, falta Baixamán. O xeolador formado na caja de Canarias. Desde categoría cadete. Ingresou ali na temporada 2009-2010. Ten 20 anos. Anotou Wachinsky. Segundo tiro libre para Wachinsky. Lembrolle es Copa do Rey. As nove media da noite. Xobes e Vendres. Os partidos a través da web da televisión de Galicia. O xobes Unicaja Bilbao. O Vendres Juventud Herbalife. E os sábados as nove media. Xa na segunda canle da televisión de Galicia. E aí en directo veremos a segunda semifinal. A que, bueno, en condicións normais. Deparará a línea de xogo do Real Madrid. Rodrigo Sanmiguel. 4,7. Falla o primeiro. As porcentaxes de Río Natura Monbus. 18%. 3 de daza 6 en triplas. Bueno. 50% un tiro libre. O decía Moncho Fernández, ¿no? Non dá declaracións previos ao partido. Que é moi difícil facer xe canasta. Porque rotan constantemente. Nunca deixan un tiro solo. É verdade, ¿no? Están a rotar moi ben. Cando é difícil atopar espazos. É difícil atopar tiros solos. Están a facer un bo traballo defensivo. Iberostar Tenerife. Pepe Pozas. Hay que tirar. Aí está o lanzamento de Pozas. Aí use ya Pepe Pozas. 61, 40. Mais 21 para Iberostar Tenerife. Quedan 10 minutos. Sí, sobre todo os 11 puntos neste cuarto de Río Natura Monbus. 61, 40. Os parciáis 15 puntos no primeiro quarto de Río Natura. 14 no segundo. 11 no terceiro. En ataque a causa non funciona. O equipo está sen ritmo. Iberostar Tenerife engañando con comodidade. Quedan 10 minutos. Manexando Rodrigo San Miguel. Bola para Sairelis. De novo con San Miguel. Presionado por Pepe Pozas. Balón para Levi Ross. O lanzamento del Ibai que non entran. A tripla. Rebote ofensivo. Saúl Blanco. Estaban a xugar para él. Como está xugando na posición de tres. Primero buscaron o poste baixo. Luego saindo de bloqueos. O bloqueo de Nian. Balón de San Miguel para Saúl. Saúl para Nian. Nian. Canastra de Nian. Que no que faltaba. Xogan muy abertos. Río Natura Monbus non é capaz de controlar según en que momentos ese es uns contra uns de fora cara adentro. Porque hai moito espazo. Corbacho. Pide fora a Xagoyen. Río Natura Monbus con Pozas. Con Xagoyen. Con Wachinsky. Con Corbacho. Con Cliva. Tratando de xugar con Cliva ahí dentro. Aí está Maxi. Fantasiem de Maxi contra Sairelis. O lanzamento de Maxi. Canastra de Maxi. Cliva. Si. Aí é donde tenen ventaja. O que pasa é que claro. É fácil decilo. Non é fácil facelo porque a defensa de Iberostad Tenerife tamén trata. Tamén lo sabe. Claro. Tamén lo sabe. Trata de impedilo. 9 puntos. 7 rebotes para Maxi. Outra vez jugando con Levi Ross. Primeira opción non poste baixo. Segunda opción. Saúl Blanco. Flota Corbacho. Canastra de Saúl Blanco. Vaya nivel de efectividad deten Saúl Blanco. Sobre todo. Daza 9 puntos. Saúl Blanco. 5 de 5 en triplas. Por eso. Por eso. Contra Corbacho. No, no. Contra Corbacho y contra todos. Contra todos. Pero cuando está contra Corbacho. Corbacho con Xagoyen. Mira para Cliva. Recibe Pepe Pozas. Bloquea Cliva para Corbacho. Balón para Corbacho. Liberado. A tripla de Corbacho. Non entra. Que magua porque quedara liberado. Non bloqueo. Capturouza Miguel. Ancelera Iberostar Tenerife. Balón para Saúl Blanco. Ahí va y otra tripla. Canastra de Saúl Blanco. 6 de 6 para Saúl Blanco. El Iberostar Tenerife cuando corre, cuando se soltan, imparables. Desde luego están a hacer un partidazo. Festa rachada en la bancada 2. Santiago Martín. O sí. Además había promoción. Duas entradas por 10 euros. O sí. Xagoyen. Bola para Wachinski. Soltou Magnán. Wachinski. Mira, mira. Pozas. Lanzamento de Pozas. Tripla de Pepe Pozas. Canasta de Pozas. Es decir, Saúl Blanco se acaba con un 6 de 6. Un 7 de 7 en triple. Un porcentaje de 100%. Un récord por lo menos en porcentaje. Rodrigo Sanmiguel. Preparado Llano Paulos para volver. Sanmiguel. Por falta de Pepe Pozas. A ver a tiros. Para Rodrigo Sanmiguel. Se ven a xugar tremendamente agresivos. Nún por un. Ahí ganó. Oye. Conseguió avantage después. Tipo que va a hacer falta por detrás. Ahí está Pepe Pozas. Dialogando con Vicente Bultó. Vai so banco Sairelis. Tempo morto. Hay tempo morto. Observa o xesto de Moncho. Eu creo que... Home, non é un día fácil para eles, eh. Está 69-45. Fíjate que dicían o... Bueno, o xoves na... Sí, o xoves na sala de prensa. Dicían que era un partido que transmitía boas sensacións. Siempre por el lado de... Estamos escutando a Alejandro Martínez. Ningún que esperaba esto. Y por aquí. Estás aquí y vas por aquí. Para que Rodri te la pueda pasar arriba o la puedo meter. Iban. When make the screen move here. Y Rodri tienes el pase hacia detrás al Ibai aquí también. Saúl en el lado contrario. Porque se la puede comer. Siguiente ataque. Este es el próximo. El siguiente. Vamos por el lado del Ibai. Para que Saúl corte. Y a meterlo para abajo. Vale. Bueno, pues ahí están diseñados los dos mentiros ataques de Tenerife. Un primero con una jugada de San Miguel. La que viña arriba para ofrecer y un... Sí. Sí. E os dos atentan... Con una opción, Ibai Ross. Dando a opción de que si se despista o defensor, gañar las costas e anotar canasta de esas que doen, ¿no? Portas atrás, espaldas gañadas, como a de principio da segunda metade. Xugadas así. Sí, sí. Tese era de aquella segunda xugada que argañaba Alejandro Martínez. Con un momento de Saúl Blanco. Tratando de gañar las costas o seu par. Eh, bueno. 69, 45. Mais 24. Tiros libres para Rodrigo San Miguel. Observen o siesto de Moncho Fernández. De Peno, Banco de Río Natura, Mombús. Falla Rodrigo San Miguel. Está no 54%. No tiro de tres Tenerife. Era lo que iba a decir. 12 de 22. En no 50. Bueno. Río Natura, Mombús, 4 de Dazanove. Sí, pero no 21. Río Natura, Mombús está en 50% en tiros libres. 5 de 10. Acabó apañando Cliva. Balón de Pozas. Llanopoulos. Wachinski. Bloquea Cliva. Wachinski tratando de penetrar. Wachinski rectifica, lanza, pero llega Cliva. Cliva con Nian. Balón para Cliva. Llanopoulos con todo. Llanopoulos. Falta de Nian. Tiros para Jadis, Llanopoulos. Aguantó Ben, pero baixo los brazos. Segunda falta personal de Nian. Ahí baixo los brazos. Ahí falta. Línea de personal para Llanopoulos. Anota Llanopoulos. 4 puntos para Llanopoulos. Un rebote, una asistencia. En Río Natura Mombús. Blanco, Libay, San Miguel. Ahí está otra vez. En contra de Gome liberado. Que non entra. Non lanzamento. Rebotea Maxi. Balón para Pepe. Subindo bola Pepe Pozas. Balón de Pepe Pozas para Llanopoulos. Llanzamento complicado. Non entra. Llanopoulos non rebote. Vamos a ver como soluciona Llanopoulos. Pasos. Pasos de Llanopoulos. Bola para Tenerife. 69-47. Angie Birben. Un par de días de vacacións. Esta semana os jogadores. Sí, hombre. Están a facer unha moi boa liga. Vamos a ver que... Un equipo como Río Natura Mombús. A estas alturas de tempada. Hai moitos equipos... Presupustariamente moito máis elevados. Que están por debaixo. E que é o que dicíamos ao principio da transmisión. Despois a victoria de Onte de Fuenlabrada. Están a 4 triunfos. 4 triunfos. Ainda ha sido descenso. E a 1 do playoff. Cosa que me parece importante. Nian tratou de colgarse. A bola foi para Cleva. Pozas. Llanopoulos. Aguanta Llanopoulos. Esa bola. Se agoyen. Acaba perdendo Río Natura Mombús. Tocau Jaimera. Si a bola é para Tenerife. San Miguel. Balón de San Miguel. Libai Rost. Outra vez todos abertos. Mira Libai. Paraseante Pozas. Lanzamento. Nada. Rebotía Llano Poulos. Menos de 6 minutos. Pepe Pozas. Chagoyen. A ver se ven dentro a opción de Cleva. Creo que están tratando. Ahí está Cleva. Nada. Acaba uno sacando co corpo. Libai Rost. Eras. San Miguel. Está jugada que falaba Alejandro. Mira San Miguel. Que lanzamento de San Miguel. Y que tripla de San Miguel. Suena que falaba Alejandro Tempo Muerto de Saúl Blanco. Cando está aberto. Tratar de gañar as costas. Non se oyu ben. Pero quedou. Mira, mira. Ahí tratou de gañar as costas. Pero quedou Rodrigo San Miguel. Que falla os tiros libres. Pero anota estas triplas. Cando entran. Pues entran estas cosas. 13 de 24. Pero problema de Río Natura. Mombuso. Si aparte del nivel defensivo. Sobre todo está no seo ataque. 47 puntos. Penso son pocos puntos. No le des el punto balón. Y me decís Mercas que es un punto blanco. Me da igual. Más al lado. De este lado. Se la pasamos por aquí. Joder. ¡Hostia! Y tú dale un buen pase. ¡Hostia! ¡Joder! ¡Joder! ¡Dos, uno! ¡Hostia! ¡Te mando a levantarte! ¡Vamos! ¡Vamos, esa! ¡Vamos! Está enfadado mucho. ¿Sí? Lo que pasa es que, claro, hay una sensación de impotencia sobre todo. Vale. Ahora vamos a jugar. X2, X3, X2. Y algo a uno que insistió siempre, Moncho. Puedes estar ganando de 20, de 30 o perdiendo de 30. Pero hay más, o espíritu, a seriedade. Hay que mantenerlo al final. Eso forma parte de la identidad de este equipo. De ese espíritu obrador. Por eso está. Lo que pasa es que hay días boos y días malos. O sea, pues están, aparte, un poco aplatanados. Que es verdad. Pues con escaso acerto, ¿no? Y un poco despistados también en defensa. 47 puntos en 35 minutos. Chagoyen. Llanopoulos. Contra Eras. Pepe Pozas. Busca de nuevo Llanopoulos. Llanopoulos. Aberto. Chagoyen. O lanzamiento de Chagoyen. Nada. Ese rebote tocó uno Llanopoulos. Chagoyen. Acabó llegando ahí para barrer. Pepe Pozas. Chagoyen. Wachinski. Cambian. Llanopoulos. Es difícil de atopar espazos, eh. Bueno. Es que es muy difícil de atopar espazos. Cambian. No hay respuesta. No hay xogo sin balón. No hay poco movimiento. Entonces, pues se comen a posesión. Menudo cabreo ten Moncho Fernández. Normal, eh. Porque parecen los jugadores como muy parados, ¿no? Mal día. De luego. Un día muy espeso. Subiendo bola Ricciotti. Ahí está Pavel Pumperla de nuevo en pista. Falta. Hoy sobanco Llanopoulos. Ahí falta de Pepe Pozas. A 4.40. Saúl Blanco. Bola para Levi Rost. Ricciotti. Contra Triguero. Ricciotti. Saúl Blanco. Está fuera. Que non volveu a pista Ricciotti. Despois do pase. Quedouse fora da pista. Saúl Blanco pensou que volvía. Non o mirou. Bueno. E pasou o que pasou. Da igual, ¿no? Tal e como está o partido. Pepe Pozas. Balón para Wachinski. Chagoyen. Está a traballar Triguero dentro. La verdad é que están a facer o traballo para tratar de recibir. Y a terceira falta personal de Nian. Moverá de fondo Triguero. Pepe Pozas. Nei está outra vez Triguero. Uf. Pase. Balón de fondo para Iberostar, Tenerife. A idea é boa, pero a ejecución mala, ¿no? Porque a idea era tratar de jugar interior contra él, que ten ventaja contra Nian. Pero o pase foi moi abaixo, el once de Triguero imposible de coñer. Sem palabras. Libai Rost. Lanzamento de Rost. Canastra de Rost. 14 de 25. Rost é un xogador moi interesante, porque pode xogar de tres e de catro. Cando xoga de tres buscan moito no poste baixo. Cando xoga de catro abre moito campo, porque tembo a man. É un xogador que fai dúas posicións. Vouipo, pero lá. Falta personal. Ricciotti. É que leva moitas tempadas, xa, en Tenerife. Sí, sí, sí. Moitas tempadas. Eu creo... Empezou en Lev Ouro. Ascendeu co equipo. Ascendeu co equipo. Volve Cárdenas buscando. É que tratan de atopar solucións que non. A verdade é que cando hai un mal día, pois hai un mal día, ¿no? Non hai ritmo, non hai fluidez no ataque. Está moi espeso ofensivamente. E ademais... É que ademais no outro lado en Cade é un 13 de 24 en tripla. Casi un 60%. Púmprala. Atacando a Eras. Xagoyen. De novo con Púmprala. Púmprala insiste. Púmprala. Soldou a man por detrás. Rost. Sí. Falta personal de Levi Rost. Haberá tiros para Púmprala. 22 puntos blanco. 12 para Sigma con 4 rebotes. En Río Natura, Mambús Wachinsky anda con 11. Cliva, 9 puntos, 11 rebotes. Deza 8 de valoración. Iberostar, Tenerife, 14 de 25 en tiros de 3, un 56%. 4 de 20, Río Natura, Mambús. Os porcentajes son... Bueno, é muitísima diferencia. Sete asistencias en todo partido Río Natura, Mambús. Sí, por 12 a 6 de... Fíjate que a súa media é de 15. Sí, sí, por eso. Bueno, tamén mérito, eh, de Iberostar Tenerife. Cambiando, cando teñen que cambiar. Non atopan... Mira Rost. Sí. Contra Cárdenas. Lanzamento de Levi Rost, que se pego arriba. Púmprala no rebote. Tirando de casta a Pavel Púmprala. Balón para Cárdenas. Wachinsky. Wachinsky contra Saúl Blanco. Wachinsky. Cárdenas. 11 segundos de posesión para Río Natura, Mambús. Cambiando, último bloqueo. Queda Levi. Wachinsky, lanzamento liberado. Non entra, non rebote. Rescata Púmprala. Púmprala para Triguero. Triguero para Wachinsky. Insiste, non. Deixa para Cárdenas. Ollo que quedan 8 de posesión. Cárdenas. Chagoyen. Ahí vai outra. Chagoyen. Sí, anota Jesús Chagoyen. 5 de 21 para Río Natura, Mambús. Chagoyen. 9 puntos, 3 rebotes. Dirixindo esa operación, Samarelas, Nico Ricciotti. Quedou no cambio con Triguero. Aguarda eixa para Blanco. Miren como se abren os exteriores de Tenerife. Blanco asiste para Nian. Falta de Chagoyen. Unha vez máis, ou un contra un, que non son capaces de conter os uns contra un. Están moi abertos os xogadores de Iberostal Tenerife. Xaen perfectamente a que xogan. A partir de esa ventaxa que xeran aí, consiguen ou canastas, tiros liberados, ou como agora unha asistencia de baixador. E aí está Nian na liña de persoal. Non ganou todo un punto no que levamos de temporada. Tal e como tira os tiros libres non ten moitas posibilidades, pero bueno. Este é o segundo partido que xoga. Xogar un minuto nun partido anterior. Sí. E este é o seu primeiro tiro. Este tiro libre que acabamos de ver. Segundo tiro libre para Nian. O detalle por parte de Alejandro Martínez, non darlle minutos, que é o partido que tenen pois franco. Tampouco. Aplaude a bancada do Santiago Martín. E o rebote de ataque unha vez máis para... Mira Saúl, mira Saúl Blanco. Saúl nada, estragando a Arasheira. Non rebote Chagoyen. Porque levaba seis de seis en triplas, eh. Fran Cárdenas. Está falando. Fíjense Cabrera preparado para entrar no partido. Aman de Nian ante Guachins, ante Cárdenas. Quedan cuatro segundos, tres. Hay que solucionar Cárdenas. Aberto para Pumbrala. Lanzamento de Pumbrala. Nada. Bola para Saúl Blanco. Mira Saúl. Esa bola de Saúl. Tranquiliza Ricciotti. Recuperou Ben Pumbrala. Porque estaba só Ricciotti. Habilidade de Nico Ricciotti no manesho. Ricciotti, Libai. Boa Pumbrala. Ricciotti. O lanzamento de Jaime Eras. Non entra. Non rebote ofensivo para Libai. Levanta y anota. Unha vez máis. Rebote de ataque. Canasta de Libai Ross. E aí vemos a Alberto Cabrera. Tambén vai ser o seu segundo partido en Liga Andesa. Base de hace seis anos. Un 78. Saúl Blanco, o entrenador, o cambia para que reciba ovación do público. Porque a verdade é preciso un moi bo partido. 22 puntos, 23 de valoración. Un moi bo partido de Sol Blanco. Que se ayuden de Banquinho. Anota Frank Cárdenas. Segundo tiro libre para Cárdenas. Tampouco. Ata Cárdenas. Mira, mira Triguero. Vaya bola de Triguero. E aí xa Cárdenas. Wachinski. Wachinski libera a Cárdenas. O lanzamento de Cárdenas. Tampouco. Rebote Eras. Bueno, un minuto. Sí, que acabe pronto, ¿no? Sí, vamos de vacación. Sí, acabe pronto. Refrescamos as pernas e a cabeza. Efectivamente. Vacacións merecidas. Rio Natura Mombus fixo unha moi boa primeira parte da Liga. Prácticamente sellou a permanencia. Ainda quedan partidos. Pero bueno, está moi perto. Un equipo moi novo. Con moi taxiente nova. Bueno, penso que está facelo moi ben. Wachinski. Lanzamento de Wachinski que non entra. Non rebote. A bola é para Tenerife. Listo que vai acabar. Pide Cabrera. Levi Rost. Le van a buscar. Sí, ahí está Cabrera. Para que poda facer. Quedan 30 segundos. Cabrera. Bola para Levi. Indica Janian que se meta. Deixa de novo para Cabrera. Todos buscando a Cabrera. Cabrera que non tira. Vai ser Levi Rost. O final. Quedaban seis segundos. Tirou ese melón que nada. Todo mundo queria que tirara Cabrera. Pero menos Cabrera. Pero menos Cabrera. Fran Cárdenas. Doce segundos. 77.53. Ahí está Cárdenas. Cúmprala. Cárdenas. Hay que se esgota posesión. Hay que tirar. Lanzamento de Wachinski. Y esto va a acabar ahí. Acabo partido. No Santiago Martín de Tenerife. Victoria Clara. Contundente de Ibero Star. 77.53.